¡Atención, KeyBrons! Tenemos Cigar de GX VarioColor, una colección, una caja bonita, tremenda, con una promocional que es tremenda. Es solo la promocional ya... Es que ya me enamora, ¿vale? Como si no saliera nada más. Esperemos que salga algo más, claro que sí, porque esta cajita la ha comprado nuestro amigo Nicolás Aguilar en KeyBron.com. Ya sabéis que en KeyBron.com tenemos las mejores cartas, las mejores colecciones. Las abrimos en directo, vosotros me dais material a mí para tener directo y para tener vídeos y yo os lo envío a casa. Yo os saco magia. Aquí tenemos, vamos a darle mambo a este Cigar de GX. Miniatura. ¡Hala, Nicolás! La mayor de las suertes, papu. La mayor de las suertes. Las de antes KeyBrons venían con plástico, así. Y con plástico duro. Vienen doble. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío con Cigar de GX! Tenemos luz prohibida, Sol y Luna, Ultra Prisma. ¡Ojo! Sol y Luna Base Set y XI, ¿eh? Ojo con los cuatro sobres que vienen, que si sacamos algo, podemos sacar algo muy tocho, ¿eh? A ver si soy capaz de quitarla de Cigar de GX. Es que, tío, tal como venía antes. Vale, de momento quito el código. Y quito la carta como pueda. ¡Perfecto, KeyBron! ¡Perfecto, KeyBron! ¡Quieto! Vale, KeyBrons, pues aquí tenemos, ¿eh? Cigar de GX tremenda. Mirad, qué bonita, KeyBron, qué bonita. ¡Guau! ¡Guau! Me encanta, ¿eh? Vale, y tenemos, pues, los sobres dichos, ¿no? Los sobres dichos que son Ultra Prisma, XY, Luz Prohibida, Sol y Luna. O sea, es que esto es tremendo. Esto es tremendo, tío. Estos sobres... Vale, y aquí tenemos el... Y GAR de GX en grande. Que está tremendo. Que está tremendo. Que es que está tremendo. Está tremenda esta. Pero bueno. Vale, la vamos a dejar aquí. Para poderla enviar sin que se doble ni nada. La vamos a dejar aquí. Vale. Y además, como tiene otro pedido... Voy a poner también el Poltergeist aquí. Ahí está. Ahí está. Vale. Venga, vamos a darle mambo. Luz prohibida. Luz prohibida. Y aquí tenemos una, dos, tres y cuatro. Que pasamos delante y que le damos la vueltecita. Ahí estamos. Vamos con una energía de tipo fuego. Tenemos un Poipol. Un Mananty el Destructor. Azelf. Que va a venir en Shiny. Y de aquí poco a Pokémon GO. Tengo ganas de pillarlo. Ya me invitaréis, los latinoamericanos. Azelf. Tenemos un Spurn. Grougonk. Froggie. Kubon. Snover. Juppa Reverse. Ojo con Juppa, ¿eh? Que no hemos tenido aquí en Pokémon GO hace nada. Y nos sale aquí. ¡Hala! Juppa Reverse. Y un Malamar que se viene pasado mañana a Pokémon GO. Ojo que se viene pasado mañana, ¿no? El día 8 a Pokémon GO, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Vale, pues el sobre de la luz esta no nos ha dado ningún hit. Vamos a ver con Ultra Prisma. Vamos a ver con Ultra Prisma. A ver si tenemos la suerte. Uno, dos, tres, cuatro. Pasamos delante y damos la vuelta. Y a ver si tenemos magia, ¿vale? Esperemos tener magia ya, ¿no? Yo creo que deberíamos de tener un poco de magia. De magia de la buena. Vale, de magia de la buena. Vamos a ver qué sale. Tenemos la energía de tipo fuego. Me parece que es... Bueno, dos seguidas, ¿eh? Eso significa algo, ¿eh? Tenemos el Monte Corona. Continuamos con un Honchcrow. Tremendo arte. Un escapatín. Es como un patín, pero escapándote. Tenemos Bronzor. Gible. Roselia. Chimchar. Qué bonito arte, por favor. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Me gusta. Pachirisu. Tenemos el mismo Pachirisu, pero en Reverse. Está bien. Y atención, que se viene la magia. Una, dos y... ¡Vamos! Palkia GX. ¡Guau! Qué bonita carta, Key Bronze. Qué bonita carta. Palkia GX. Me gusta. Me gusta y mucho. Me gusta, ¿eh? Me gusta y mucho. Qué bonita, Key Bronze. Mira, mira. Tremenda, ¿eh? Tremenda. Nicolás. Espero que te mole, tío. Espero que te guste. Te llevas dos GX, ¿eh? Un Palkia. Y un cigar de Shiny. ¡Hala! Vamos con el Sol y Luna base set. A ver qué sale de aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Pasamos adelante. Y le damos la vueltecita a lo que viene diciendo las cartitas. Se me frunce el fundillo de tanta pre... ¡Oh, Dios! Vamos, energía tipo fuego. El tercero, ¿eh? Tercero, ¿eh? Grok-Krok. Recuperación de energía. Wichiwashi. Un Drowsy. Graf Brawler. Sandile. Meowth de Alola. Vicky Peck. Lilia. Reverse. Y... Un Beware. Ni... Ni holográfico ni nada. ¡Alexis Herrera, dos meses de supporter grande! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, emile! Vale, aquí tenemos el sobre más antiguo, ¿eh? El XI base set, ¿eh? Este es el más antiguo que... Bueno, es que tenemos de los cuatro, ¿vale? Hay que decir que este no tendrá ni código QR, seguramente. Como es XI, solo viene en tres. No viene energía, ¿vale? Una, dos y tres delante. Y vamos a ver. Y vamos a ver si tenemos o no tenemos magia. Tenemos a un Digersby. ¿Vale? Digersby. Está muy guapo el arte. Kakuna. Jardín Hada. Inkai, que se viene a Pokémon GO... Pues... Esa mañana. Lillipop. Phantom. Swirlix. Energía lucha. Energía especial. Reverse. Está chula, ¿eh? Energía arcoiris. Está bonita. Y... Un Wigglytuff como rara. Qué pena. No ha salido nada más. Pero, oye, ¿qué queréis que te diga? No está nada mal. Hemos sacado una GX, además de la GX que viene promocional, amigo. Nicolás. Así que tenemos, pues, un Palkia GX. Un Zigarde GX. Me sirve. Me gusta. Me gusta, amigo. Claro que sí. No ha salido nada más. 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 Gracias.